Ay chicos, no puede ser, que triste estoy, mis amigos se han ido y no han vuelto atrás y no se donde están, no se si están aquí cerca en la casa o están a lo mejor tomando un baño, no tengo idea Yo digo que lo mejor será salir a investigar un poco a ver que podemos, que podemos encontrar porque de verdad es que no hay nadie aquí alrededor Pues miren, yo creo honestamente que a lo mejor Bicho está en el baño O sea, Bicho se la pasa en el baño, Bicho, estás aquí, Bicho No está Bicho, no, no está Bicho, ok, a lo mejor Bicho no está en el baño Esto me empieza a desesperar un poco, ¿dónde hay gente? No puede ser, no están tomando el baño tampoco literalmente O sea, me refiero a tomando el baño de bañándose, pero creo que no están tomando el baño Ana, Bicho, ¿están por aquí? Bueno, no veo prácticamente nada, pero me dijeron que me acercara o que no me acercara Creo que me habían dicho que había algo raro en el meteorito En el meteorito donde fuimos a investigar en el video que hicimos hace unos días de yendo a buscar un perro Bueno, en ese meteorito que estaba en esa dirección Me dijeron que no fuéramos a investigar Pero si quieren que vayamos a investigar, no olviden dejar su like, comentar y suscribirse Recuerden que si tienen el botón de suscripción rojo como a esta espada Denle al click y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de los videos Hay video diario Bueno, continuamos con nuestra travesía De momento yo no veo a Ana ni a Bicho A lo mejor Ana está escondida aquí ¿Qué? ¿Yo decía de broma? Ok, yo decía de broma, pero a lo mejor Ana sí está escondida aquí, eh Con eso que le gusta hacerme sufrir A lo mejor se escondió de este lado del hueco A lo mejor está abajo esperándome, haciéndome una broma O a lo mejor, a lo mejor Bicho está aquí encerrado No lo sé ¿Qué? ¿Una mina? ¿Una mina? Ok, esto sí no me lo esperaba, eh Miren cuántos ores, se ve bastante, bastante interesante cuando menos Miren nada más, ok Pues hay bastantes, bastantes ores de este lado Hay bastantes cosas que podemos utilizar para, pues para, para generar materiales Y, pues aquí ya se acabó el hueco Y no veo a Ana Ana, ¿estás aquí? No está aquí, ¿verdad? Ana, Ana Bicho man ¿Están aquí de este lado? A lo mejor están más profundo dentro de esta cueva Hola, hola, Bicho man Ana Panes Oh my god, esta cueva se hace gigantesca Esto no me gusta, me está dando mucho miedo Ok, creo que a lo mejor si logramos salir De la cueva Podremos llegar a Hmm Bueno, es que creo que no hay salida, eh Creo que no hay salida A ver No, no hay salida Ok, mejor regresamos por donde venimos Que esto ya empezó a darme miedo Muy bien Eh, ¿dónde están? Hola, hola, hola ¿Dónde está por donde venimos? ¿Está de este lado? ¿Bajando? Sí, acá está de este lado Genial Pues miren Vamos a salir por esta salida Mejor que creo que ya ninguno de los dos está por aquí Yo de verdad decía completamente de broma Que a lo mejor estaban en aquí Pero al parecer no fue broma A ver, eh Me estoy quedando sin bloques para poder salir ¿Cómo puede ser esto? Si, eh Pues prácticamente no utilicé bloques Bueno, eh Ya estamos afuera ¿Qué es lo que importa? Ahora Me habían dicho que no fuera hacia esa zona del meteorito Porque creo había una señora que Que te besaba y te convertía en creepypasta o algo así Eh No lo sé, la verdad Ok Me voy a acercar Me voy a acercar porque Yo sé mucho que no veo a mi novia Yo tengo ganas de unos besurriquis A ver Miren, miren Ahí está Ahí está el meteorito Vamos a acercarnos Vamos a acercarnos Y ahí veo a alguien A lo mejor si es la señora que me dijeron que iba Eso no es una señora Ese es Bob Esponja Ese es Bob Esponja Eh Yo no veo una señora ahí Creo que Ana me mintió Eh Ok Entonces Yo creo que mejor Mira Me acerco de este lado Así Hola Bob No me vayas a atacar Ah No es Bob Esponja malvado Ni es Bob Esponja mutante Es en Bob Esponja Común y corriente de Minecraft Esto me gusta Hello Bob Esponja How are you Eh Tiene al lado un cofre No sabes decir nada más que hello Hello Solo sabes decir hello Ok Eh Vamos a abrir el cofre entonces A ver que me escribiste aquí Bob Esponja A ver que me dices Ah Oh my god El libro está vacío Ok Creo que hace referencia A que Bob Esponja No puede hablar Eh Tal vez El beso que le dio la chica Que me dijo Ana Y que me dijeron Que me dijo bicho man Que no me acercara Tal vez ese beso Lo dejó mudo Tal vez Ya sé Tal vez lo besó Y le mordió la lengua No puede ser Por eso no puede hablar Bob Esponja Hola No le puedo ni siquiera pegar a Bob Bueno Bob lo lamento Yo ya no te quiero No No te mueras Bob Era broma Ahí está Ay amigo Ok Eh Bob Esto es Porque no quiero que otra señora Venga e intente besarte Porque Si ya te quedaste mudo Con un beso No me imagino con otro Muy bien Eh Ahora ¿Hacia dónde iremos? Miren Hacia allá está la aldea Que ya hemos ido a visitar No sé si sea buena idea Eh Miren Eh Cuidado Cuidado ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es un peje lagarto Cuidado A ver Cuidado No No me muerdas Tranquilo Tranquilo Tate quieto 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 muchacho Quieto muchacho Usted también Quieto muchacho Quieto Quieto Ahí estamos Así me gusta Que estén quietecitos Miren Ahí hay una pirámide Una pirámide del desierto En medio del océano Oh my god Ok Eh Vamos a acercarnos a la pirámide Lo necesito Necesito acercarme a la pirámide Si que si Ok Eh Me acerco de este lado Muy bien Aquí está la pirámide Perfecto Vamos a acercarnos a la pirámide Venga Ok Eh Oh my god ¿Qué escuché? ¿Qué escuché? ¿Qué escuché? ¿Qué escuché? Vi algo ahí abajo Y escuché algo acá arriba Eh ¿Qué es esto? Oh my god Son los protectores de la pirámide Son dos serpientes Ok Cuidado Ahí está Oh my god Soy su gigantesca No me muerdas por favor Ok Ok Me muerdió pero no me envenenó Creo que esta no es venenosa Genial ¿Y tú eres venenosa? ¿Tú eres venenosa? No Creo que ninguna de las dos son venenosas Eh Hasta eso Gracias a Dios Gracias a Dios No nos encontramos con serpientes venenosas Solo eran serpientes que muerden y ya Eh ¿Y tú? ¿Tú de dónde saliste? ¿Tú de dónde saliste? Ahí está Ahí está Gracias a Dios No nos topamos con ninguna serpiente venenosa Solamente Dos serpientes que protegían la pirámide Pero nada más allá Oigan que bonito se ve ese coral eh Se ve bastante bastante bonito Bueno Eso no importa Vamos a acercarnos de este lado Ok Hello 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 Ok no 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 me voy a acercar No me voy a acercar No me voy a acercar ¿Por qué? Había olvidado que habíamos visto algo Miren Esta es la Esta seguramente es la señora que me dijeron que besaba Oye Pero no se ve tan mal eh Digo a ver Ana me dijo que no la besara tal vez porque estaba celosa Pero yo no Yo no veo que esté tan mal Miren nada más Se ve hasta linda de hecho Se ve como una Una señora linda Una jovencita de mi edad Bastante Bastante bonita La verdad Ahora Desde que me acerqué Vi que me empezó a intentar Ya saben No lanzarse Se ve que es atrevida la señorita Yo Yo también soy atrevido Pero Es que usted no me supera No me mire con esos No me mire con esos ojos que me pongo nervioso eh No me mire con esos ojos que me pongo nervioso Bueno eh Está bien Un besito nada más Un besito eh Pero Pero porque me pegas Eh no me pegues No 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 Yo no me mire aquí por esto Yo no me mire aquí por esto por favor No 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 Yo no me mire aquí por esto Ok Ok Tapamos aquí Perfecto Perfecto Tapamos aquí también Ahí estamos Oh my god Oiga señora Yo no me mire aquí por esto eh A mi me dijeron que usted me iba a dar un besito No que me iba a romper a golpes Yo no quiero que me rompa a golpes Ok Eh Entonces Eh ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? No me me pegue Por favor Ok Me oculto aquí Me oculto aquí Ok Creo que tendré que resurgir a los golpes Si usted no todo No 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 se pone Sería yo Tendré que acudir a los golpes Lo siento Pero es que usted me está golpeando primero Esto es en defensa personal eh Esto es en defensa personal No es nada personal contra usted Yo intentaba tener una bonita relación con usted No que me tratara de esta manera Ok Ok Venga Venga Señorita Señorita Please Please stop Señorita Por favor Mire Podemos arreglarlo por las buenas O sea yo me detengo A ver esperemos Vamos a charlar Vamos a charlar Por favor Por favor No usted no quiere charlar eh Usted si que no quiere charlar La estoy viendo Yo le estaba proponiendo que charlaramos un poquito Que habláramos Pero ya vi que usted no quiere platicar Usted quede ahí Ahí voy a dejar su cuerpo porque no me interesa Muy bien Vámonos ya Ya estoy molesto chicos Ya no Ya no quiero Ya no quiero volver a ver a esta señorita La verdad Eh Me saco de quicio Y eso no me gusta para nada Yo preferiría Que me hubiera dado un beso No que Hubiera pasado esta cosa Honestamente Ah Bueno Creo que tocará ir a casa chicos Espero les haya ¿Qué? ¿Cómo que me convertí en blue? Oh my god Oh my god Eh Eh Señor elefante ¿Por qué me grita de esa manera? No me grite ¿Por qué me grita? Está emocionado Yo no estoy emocionado Esto yo no le veo nada de emoción ¿Cómo que me convertí en blue Con un beso de esa señora? No puede ser chicos Ahora cómo se lo voy a explicar a mis amigos Ahora cómo se lo voy a explicar a mis amigos Cómo les explico que no soy el creepypasta blue Que estamos buscando No 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 ¿Acaso me entenderán mi idioma la última vez que me convertí en un creepypasta? No entendían ni siquiera lo que hablaba Que fue cuando me convertí en pepa.exe No lo sé No sé si me van a entender o no Yo ya no quiero nada Chicos yo ya no quiero nada Me quedaré Me quedaré aquí a esperar a que vuelvan A ver si es que vuelven y me pueden ayudar con mi problema Chicos estoy muy emocionado El día de hoy estoy bastante bastante feliz Y bastante emocionado por lo que vamos a hacer Y es que me han dado una misión Una misión bastante bastante Que me interesa muchísimo Y es que como sabrán pues Un niño o un joven adolescente De cierta edad Pues tiene sus cambios Tiene sus gustos Y obviamente pues es lo que algo que nos pasa a todos Y el día de hoy Ana me ayudó a conseguir una nueva misión Y es que por allá al fondo se ve un castillo Oh my god Ese es Mommy Long Legs Bueno ya diría yo que Que no estaba de a gratis esto Y es que allá al fondo hay un castillo Y en ese castillo Tenemos que ir obviamente Porque ahí va a haber cierta persona Y es que así es chicos Como leyeron en el título del video Bueno no sé como le vaya a poner Pero es que el día de hoy Vamos a dar nuestro primer beso Así es Vamos a ir hacia aquella torre Al parecer tenemos que salvar A cierta mujer Que está encerrada dentro de esa torre Y seguramente nos agradezca Con un besito Entonces Es lo que vamos a hacer En esencia el día de hoy Obviamente esto va a estar Más complicado de lo que parece Aunque la torre se ve que está Ahí como si nada Que no está expuesta O nada por el estilo Pues de este lado Tenemos a Mommy Long Legs Y por allá adelante Se ven otros creepypastas Que creo que también está Juego O sea hay bastantes creepypastas Aparte de Mommy Long Legs Mommy Long Legs Bueno al parecer hay de Poppy Playtime Ok con mucho cuidado A ver Vamos a ir rodeando Primero vamos a ir analizando La situación De este lado tenemos a Mommy Long Legs A It de este lado Y al fondo está Juego y Googie Espero no haya algún otro más Son tres creepypastas Que la verdad Son bastante bastante fuertes Y obviamente nos va a costar Mucho funarlos Y en la torre Debería de haber otro Otro protegiendo la entrada De donde está nuestra princesa Que vamos a salvar Entonces Quiero ver si puedo encontrar ¡Ay! ¡Ahí está Fer! ¡Fer! ¡Ay! ¡Fer ayuda! No puede ser Ahí dice Gamefer Oh No puede ser Pero Pero si está acostado en el piso Puede que sea Gamefer Gamefer furado Ahí está Miren miren Se levantó Es Oh my god ¿Por qué da vueltas en círculos? Es Gamefer con ojos blancos Esto no me gusta No me gusta Significa que este Gamefer No es el Gamefer Que yo busco Este Gamefer Es un Gamefer Es el Gamefer de la tumba Oh my god También hay una aldea Oh Ok 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 Genial Tengo comida Uy Apenas tengo comida Veinte trozos de carne Ok No es mucho Pero Oh my god Miren también esa cosa que está ahí Oh por dios Es como una estrella de harina Que está flotando Oh my god Eh No quiero actualizar esos bloques La verdad No quiero actualizarlos Bueno Eh Entonces Voy a recolectar un poquito de comida Porque siempre se necesita comida Cuando queremos ir a pelear Y la verdad es que En esta ocasión No va a ser la excepción Entonces Ahí está Vamos a plantar Las semillas que nos sobran Ya tenemos un poquito de comida Tenemos semillas también De trigo Que estas semillas de trigo Bueno 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 Estas me las llevo Estas me las llevo Para yo utilizarlas en mi casa Ok Ahí está Ahora Maga ¿No puedes salvar a la princesa Esquivando los creepypastas Como hiciste ahorita? No Porque al momento Al momento de salir con ella Pues se van a dar cuenta De todo Entonces Tengo que fundarlos Para evitar Cualquier equivocación Ey Miren Aquí hay Hierro Oh Tenemos una lata de frijoles Oh my god ¿Y esta me la puedo comer? Oh No No me la puedo comer No me la puedo comer Pero ey Botas de hierro Un Hierro Para poder hacernos una armadura Oye No está nada mal Que bueno que decidí Venir a lutear De este lado Ok Vamos a ver Que hay de este lado Oh Aquí hay ¿Qué hay aquí? No No tengo idea Que hay aquí A ver ¿Qué es esto? Eh Bueno 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 Esto no me sirve de nada Lo dejo ahí Y bueno Creo que con esto Ya va siendo necesario Eh Bueno Va siendo suficiente Más que necesario Para poder acabar Con todos los creepypastos Ey Miren Ahí está Bob es hoja Oh my god Hola Bob Este no es Bob No Es un Bob normal Es un Bob normal Hola Bob ¿Cómo estás? Amigo Cuidado Oh my god Ok Bob Me alejo Ya entendí Ya entendí Ok Nos vamos a alejar Muy bien Entonces ¿Cómo empezamos chicos? Empezamos de izquierda a derecha O de derecha a izquierda Yo digo que como sea ¿No? Yo digo que como sea Ven conmigo Y vamos a Ahí estamos Ahí estamos No Cuidado No puede ser Ahí viene Gamefer Ahí está No Ahí está No puede ser Yo quería pelear En uno contra uno No dos contra uno Así va a estar más difícil Ok Eh Vamos Vamos Ahí está Juegos Genial Fer 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 Por favor Vete a dormir Fer Por favor Vete a dormir Fer Por favor Vete a dormir No quiero hacerte más daño amigo De verdad No quiero hacerte más daño Ok Ok Venga Y si lo dejamos aquí Y si lo dejamos aquí Pum 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 Ahí está Ahí está Ok Eh Así 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 Y así Hacemos una prisión Encerramos el Gamefer Ok 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 No puede ser Ahí estamos Magapro No 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 puede ser No Ok Ok Ya tenemos la estructura hecha Ya tenemos la estructura hecha Esto va a servir Esto va a servir Ven Ven Fer Ven Fer Ven Fer Tranquilo Oye Ven Ven Te voy a encerrar aquí Voy a encontrar la forma de curarte amigo De verdad te lo prometo Ok Ven para acá Por favor Fer Porque ahora me sigues Ven para acá Ven para acá por favor Por favor Puedes venir Gracias Ok Ahí está Cerrado de un lado Cerrado del otro Y cerrado de todos los lados Genial Listo Ahí estamos Gamefer se queda ahí Encerradito Que no nos haga más molestias Muy bien Vamos a seguir con It It Pennywise Este personaje Bastante bastante peligroso Hola Pennywise ¿Cómo estás? Ok Vamos Ok ¿Quieres pelear fuerte? No No MommyLongLex Ahí está Oh my god Pennywise era muy débil Esto está increíble MommyLongLex No puede ser Oye MommyLongLex What the fuck Pega durísimo Oye 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 Pega desde muy lejos Amigo No No lo voy a poder pegar así No lo voy a poder pegar así O sea Es que pega desde muy lejos Tiene muchos bloques de distancia Ok Entonces Voy a hacerme para acá Ahí estamos Y Por favor No puede ser Ok Se actualiza todo esto Ven para acá Es que no cabe MommyLongLex Aquí Ok Ahí está Aquí le puedo pegar creo Aquí le puedo pegar Genial 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 Ok Vamos a actualizar estos bloques de arena Para que se caigan No No se caen ¿Por qué no se caen estos bloques de arena? Ahí está Ahí está Genial 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 Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Agarraste Ahora sí Ahora sí Valiste Ahora sí Valiste Ok Cuidado No puede Oh my god Me está afundando Me está metiendo una durísimo Ok MommyLongLex Tranquila Ahí estamos Ahí estamos No le puedo pegar No le puedo pegar Es muy fuerte O sea Sí le puedo pegar Pero le doy dos hits Y ella me da 50 Ok 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 Ahí está No puede ser Mira cuánta vida me está bajando Pocos creepypastas No ha bajado tanta vida MommyLongLex Está muy durísima Ok Vamos a tirar un poquito de arena Oh my god Oh my god Oye 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 Vamos a actualizar estos bloques de arena Genial Los actualizamos Ahora sí MommyLongLex Ven para acá Oh my god Oh my god Me funa 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 Estoy funadísimo chicos Estoy super funado Oh my god Última manzana de oro Ok O la venzo ahorita O nunca Oh Se alejó Ok Se alejó Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Nos vamos a acercar de este lado Perfecto Por esto les digo que era importante la comida Que bueno que fuimos a recolectar comida Genial Oh Un glitch Cuidado 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 Hola señor glitch Vengo a reclamar a mi bella doncella Vengo a salvar a una doncella Cuidado Oh my god Ahí está Hola Hola bella doncella Ya vine aquí por usted Como está Ok Oh No Oh my god Oh my god Oh my god No puede ser Ana me troleo Ana me troleo Esta no es la doncella que yo buscaba Esta no es la doncella que yo buscaba Ana me metió una troleadota No puede ser Ya decía yo Ya decía yo que Ana no podía ser una buena persona Vamos a encerrarla aquí Ok Perfecto Ok Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Muy bien Ahí está Encerradísima Una vez funada más Ahí estamos Y te dejamos encerrada No puede ser chicos Es la niña del ano No puede ser Y me alcanzo a dar un beso Y me alcanzo a dar un hit Yo ya no quiero nada Oh my god Me estoy sintiendo muy raro Me estoy sintiendo muy raro Con ese beso No No Ay no creo que Creo que voy a dormir Bicho ¿Dónde estás bicho? Estoy muy emocionado Bicho ¡Ey que no me mires! Que no me mires de ahí ¿Cómo haces esas cosas mirando de...? Que pervertido eres Bicho Puedo ser un pervertido Pero no contigo El día de hoy tengo una cita Bicho Una chica muy guapa por Facebook Me dijo que nos viéramos en el río Bicho ¿En serio? Sí Qué suerte tienes Pero a ver A ver ¿Cómo era el mensaje? Que no me fío Mira Era de una persona llamada Ana Pá Y decía que tenemos una cita Solo ella y yo Para bañarnos en el río Algo Algo falla ¿Cómo que algo falla? Algo falla Porque siempre que son cosas con Ana Acaban mal Y no me fío Mira Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Se me ha ocurrido Dímelo Es que hay veces que los vídeos Que aparecen los creepypast Y todo eso Nos atacan Porque yo creo que nos reconocen Somos famosos Yo tengo 30 años Soy muy famoso Entonces yo creo Que se me ha ocurrido Que no nos reconozcan Ok ¿Y cómo hacemos eso entonces? Mira Atención ¿Estás preparado? Estoy listo Ay no puede ser A que ya nadie sabe quién soy Oh my god A ver Dame de eso Yo quiero de eso Yo quiero de eso Yo quiero de eso Una sorpresita Claro 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 Pues vamos Sígueme Porque es que igual El bosque está muy peligroso Estos días El bosque ha estado desapareciendo Gente ¿Qué pasa? Lleva flores moradas Es verdad Les llevo flores Les llevo flores A ver Les llevo flores Moraditas Ok Oh my god Tú me he glitchado también Ok Voy para allá Voy para allá Claro No te atacan a ti Porque no eres famoso Porque no te reconoce Porque traigo los anti Ah claro Traigo el antifaz Es verdad Mira ahí viene el más Ahí viene el más Cuidado 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 No Este se vino por mí Este se vino por mí No he escuchado decir tu nombre No he escuchado decir tu nombre Ay bicho man No digas maga ya Bicho man Por favor Maga Ahí está maga Atácale a él No No It It Tranquilo Tranquilo It Tranquilo Oh my god Funadísimo también Oye Andamos on fire Andamos Andamos On fire Cuidado ¿No te parece muy sospechoso todo esto? ¿Cómo te parece? Mira mi Ana ¿Cómo que Ana? Es una bruja Esta es no a lo mejor Por eso Ah Mírala Que verruga tiene Pégale bicho man Pégale Que yo no empague a las mujeres ¿Cómo que? No, no, no Que yo no empague a las mujeres Aunque sean ¿Cómo que no? Es una bruja bicho man Es un creepypasta literalmente Ayúdame bicho Vamos Vamos bruja Vamos Tupo de bruja ¿Cómo que bruja bicho man? Pégale por favor Ayúdame Es que va muy rápido Es rapidísima Es rapidísima Ayúdame a punto Bicho ya Ya la funamos Ya la funamos Ya Oye Tranquilo 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 ¿Quién es usted? ¿Cómo que no me recono? Bicho Soy maga bicho Ah Vale Es por el antifaz Mira un antifaz Soy maga bicho man Son unos auriculares Oh my god Oh my god ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bicho man Ayuda Ayuda bicho Qué asco Ayuda bicho Es un sujetador Pero de gafas ¿Cuál sujetador? No Póntelos 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 No veo nada No veo nada Qué mareo Qué mareo Oh my god Oh my god Me los llevo Me los llevo Listo A ver listo Ahora sí Vamos a pelear Bicho man Viendo al revés Porque cómo no Claro que sí Que no Pero si fuera al revés Quítate que la gente Va a dejar de ver tu vídeo Solo porque se está mareando Ok ya chicos Lo dejamos así Pues mira Por aquí debe haber un río ¿No? Yo estoy buscando a mi amada Hola ¿Tú crees que esto es un sitio seguro Para que dar una cita? Pues sí Pues ya sabes cómo es Ana Ana es muy rara O sea no ocupo explicarte cómo es Ana A ver Hola Ana Ana Es que me da mucho miedo gritar Porque Oh my god Me espantaste ¿Qué? No te había visto Por Dios ¿Qué pasa? Aquí huele Huele aquí a miedo ¿Por dónde? Oh por Dios ¡Bicho, bicho! Ven, 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 ven ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hola Bicho Arriba de los árboles Sube a los árboles Hola Acá estoy Sube, 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 sube Mira lo que vi Allá hay mar Pero mira Allá hay una chica llena de sangre Pero no es Ana ¿Cómo que no? ¿Serán unos días de eso del mes? No Mira, mira, mira Bicho Aléjate Aléjate Esa no es Ana Esa no es Ana Bicho No puede ser ¿Cómo que no? No puede ser Oh my god Oh my god ¿Qué? Un momento Esto es muy sospechoso ¿Por qué? Quítate la antifaz Y acércate a ella A ver Y si todo era una trampa Hola Vamos a bañarnos Hola, vine a una cita Para bañarme aquí ¡Ah! ¡Me pide, bicho! ¡Me pide! ¡Te ataca! ¿Por qué eres tú? ¡No! ¡Era una emboscada! No puede ser No puede ser, bicho ¡Corre, corre! ¡No, no, 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 no! ¡Ayuda, bicho! Era una emboscada Oh my god ¿Dónde está? ¿Dónde está la chica, bicho? ¡Ahí está aquí! ¡Ahí está aquí! ¡Ahí está aquí! ¡Ahí está aquí! ¡No corras! ¡Ahí está! ¡Ya la vi! ¡Vamos a afunarla! ¡Vamos a afunarla! ¡Cómo coño no! O sea, sí, ¿cómo? ¡Pero cómo no! ¡¿Qué?! ¡¿Qué ha dicho?! ¡Amarillo! ¡Amarilla, chavales! ¡Oh my god! ¡Oh, por Dios! ¡Qué edición! ¡Ayuda, ayúdame, 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 bicho! ¡Me va a afunar, bicho, man! ¡Te voy a ayudar a comer lo que has dicho antes! ¡Vamos! ¡Oh, por Dios! ¡Es muy fuerte esta chica, eh! ¡Es muy fuerte! ¡Demasiado fuerte, diría yo! ¿Qué pasa? ¡Mátala! ¿No será que has abierto los típicos mails de esto que dicen? ¿Quieres una cita conmigo? ¿No habrás abierto esos mails, no? Pues yo vi uno que decía sí, pero arriba decía Ana Pá. Entonces yo dije, ¿esa Ana? Se han copiado de tu lista de contactos. ¡Ha caído en la vieja trampa! ¡Si es que no se te puede dejar internet! ¿Pero cuál es la vieja trampa, bicho? La de cita de ven conmigo, ven conmigo, baby. Y después no es esa persona. O dame tus datos de la tarjeta, que es para comprar algo seguro. Pero también se los di a ella, porque pensé que era Ana y que ocupaba comprar algo para la casa. ¡Ostras! Creo que se merece que este vídeo se acabe usando las gafas al revés. ¿Cómo que usando las gafas al revés, bicho? Pero igual está... O sea, da igual. Ahorita ya está afunadísima. No nos va a hacer nada. ¿De qué te preocupas? ¡Ay, bicho! ¡Hola, bicho! ¡Hola, bicho! ¡Oh, my God! ¡No! ¡Bicho, ¿por qué hablas así? ¡No hablas así, por favor! ¡Bicho, no me pegues! ¡Era yo, Ana Paz, soy yo! ¡Tú eres Ana Paz! ¡No! ¡No, no, no! ¿Cómo que eres, Ana Paz? ¿Cómo que eres, Ana Paz? ¡Ayuda, por favor, Ana, de verdad! ¡Que me ayude, Ana, de verdad! ¡Por favor, que me ayude, Ana, de verdad! Bueno, chicos, espero les haya gustado el vídeo. No olviden dejar su like, comentar y suscribirse. Y nos vemos en la próxima. ¡Bye, bye!